¿Qué tal? Muy buenos días, con muchísimo gusto de saludarlos y empezar con ustedes esta mañana, trayéndoles como siempre la información más relevante de lo que sucede en las redes sociales, también lo que sucede en Internet y por supuesto en la tecnología. La policía de Tailandia informó este martes que detuvo a uno de los cofundadores del sitio web Pirate Bay, Hans-Frederick Leonard Neich, quien intentaba cruzar hacia Laos. El hombre, apodado Tiamo en la comunidad ciberactivista, fue arrestado en la ciudad del Nongkai, en el noreste del país. Había una orden de arresto internacional en su contra luego de que en 2009 fuera condenado por una corte de su país, Suecia, como partícipe de delito de violación de derechos de autor. Tanto Neich como otros tres acusados fueron sentenciados a un año de cárcel y el pago de 3.6 millones de dólares en daños. Neich escapó mientras estaba en libertad bajo fianza. Otro de los cofundadores de Pirate Bay, Gottfried Warg, había sido detenido en Camboya en 2012 y enviado a Suecia. Pirate Bay, que ofrece una lista de vínculos a contenido pirateado, es uno de los sitios más visitados del mundo. Y para todos aquellos que no habían tenido oportunidad de ver el cover extraterrestre que el astronauta Chris Hadfield hizo de la canción Space Authority de David Bowie, la versión ya está de nuevo en YouTube. El video tiene derecho de estar otros dos años en la red social, gracias a un nuevo acuerdo entre el astronauta, la misquera del artista y la agencia espacial canadiense. Hadfield quiso dejar claro a través de su blog que no tiene rencor porque su cover haya sido removido de YouTube, aun cuando contaba con más de 23 millones de reproducciones en un año y que el mismo David Bowie lo calificara como una de las mejores versiones del tema que jamás haya sido creado. También explicó que la demora que hubo en que se volviera a subir tiene que ver con los trámites. ¿Qué tan saludable y ecológica es la comida que podemos conseguir en los supermercados? Con la mera revisión de la tabla nutrimental es difícil saberlo, por lo que una organización no gubernamental lanzó su aplicación Food Scores. Se trata de una escala de calidad del 5 al 10, siendo el 10 la peor calificación, dependiendo de las características nutricionales, los ingredientes y el proceso de los alimentos. Aunque la aplicación no entra en más detalles, sí explica cómo califica cada alimento y los daños al organismo que implican ciertos procesos e ingredientes. Sobre los aditivos, por ejemplo, cuando el sitio expone los daños que se han ocasionado con cada uno, ofrece enlaces a los estudios originales que los encontraron para que no quede ninguna duda. Su base de datos es muy grande, incluye alrededor de 8 mil productos de consumo en Estados Unidos y América. Muchas herramientas e innovaciones siempre hay que utilizarlas sabiamente. Esta es la información el día de hoy. Que tengan excelente día.